Para mí, Escolas, es como olvidarse del mundo. Es olvidar la rutina, olvidar todo lo que nos agobia. Volver a esa niñez, a divertirme, a jugar, a conocer gente nueva. A mí lo que me pasó en el centro de menores, con los chicos, fue algo que la verdad es que no me esperaba. Fue la sensación esa de que con gente que tiene historias de vida tan diferentes a la nuestra, al fin y al cabo, seguíamos compartiendo las mismas emociones entre nosotros. Estar allí es sentirte como si fuésemos una familia, o sea, te hacen sentir como que siempre has ido con ellos. El encontrarse con la mirada del otro, no tanto en lo que pueda aprender como contenido, sino lo que pueda llevarse como persona. Es tan útil hacer algo inútil, si se lo puede llamar inútil, que no sirve, que no puntúa, que no suma, que solo suma en el corazón, en el alma de las personas. Al menos hacer el intento de crear esos espacios alternativos para lucharlos y para tocar el corazón. Entonces, en pocas palabras, Escolas nos dio esa oportunidad. No es lo normal poder compartir estos ratos con tus alumnos. Entonces, creo que es una experiencia enriquecedora, bonita y de las que probablemente se queden en la memoria. ¡Gracias! ¡Gracias!